Y las palmas arriba ¡Vamos arriba! Cuando se va junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía perder? Y encontré la felicidad ¿Cómo dice? Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora me doy vuelta Te hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más Quisiste renunciar y quererme ¿Y cómo duele? Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Perderte Y ahora me ayuden ustedes ¿Cómo duele? Me duele Ahora sí ¿Seguimos? Ahí está ¡Vamos! Muchísimas gracias ¡Vamos! 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 No te alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Andá llorando en la casa de tu mamá Y las palmas arriba que suene Mi amor, mi amor Esto es la plena fuerza, fuerza, fuerza Dice Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No te alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todavía tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Pero fue darte todo cuando no vales más Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi cama supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar que un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón Al que no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi cama supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Eso, que toque Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Esto es dedicado para mi amigo Juancito Para mí Juancito querido Esto suena Y nunca te halla creer más importante que él Esto suena y dice Dale, dale, dale ¡Suscríbete al canal!